Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal y a los jueves de Conóceme Mejor, donde cada jueves les voy contando un poquito de mi vida antes de yo ser youtuber, que fueron muchísimos años. Y bueno, esta sección nació a raíz de que ustedes hacen muchísimas preguntas sobre mi persona, que no, muchas cosas, y entonces en vez de yo estar dando respuesta a cada una de las personas, pues entonces decidí comenzar a contar en un video semanal mis history time, como les llaman, y de eso va la cosa, ¿ok? Y ahora bien, entonces, he querido contarles cómo fue todo el proceso y todo lo que yo tuve que hacer para poder traer a mis hijos acá a vivir aquí a Alemania conmigo, como ya vieron en el título, y la intención del video del día de hoy es, aparte de que me conozcan y sepan de todo eso, pues de mi propia boca, por supuesto que sí. Además, también quizás dar primero una especie de apoyo a todas las personas que están pasando por esa misma situación en estos momentos que es complicada y difícil, no solamente pues aquí en Alemania, sino en cualquier país donde una madre, padre o familiar quiera traer a su familiar a vivir consigo, entonces todas esas cosas que uno pasa, pues dar un cierto apoyo emocional en ese sentido, y a la vez también que posiblemente cualquiera de las cosas que yo llegué a hacer en su momento, problemas que se me presentaron y como yo los resolví, pueda quizás servir de ayuda a cualquier persona que esté mirando el video y que esté pasando por la misma situación, o sea que tiene varias funciones el video. Nada, en fin, empezamos. Yo vine a Alemania primeramente pues casada con el primer esposo alemán que tuve, hablé de eso en un video, lo pueden pasar a ver, y vine sola. Las razones también les expliqué en ese video. Entonces, nada, yo estuve el primer año viviendo aquí en Alemania sola, o sea con mi esposo, sin los niños. Entonces yo inicié, o sea quise iniciar entonces el proceso para traerlos al año por razones que expliqué también en ese otro video. Entonces no voy a repetir pues ya lo ya dicho. Bien, lo que pasó fue lo siguiente. Mi pareja en ese entonces, en un tiempo no estaba muy de acuerdo en que los niños vinieran, básicamente para resumir. Luego, por A, E, B, X, lo que fuese, pues yo logré convencerlo, y la cuestión es que aceptó, pero la situación fue que yo no tuve ningún tipo de apoyo de su parte. O sea, él me dijo, ok, yo, tú lo puedes traer, pero ni voy a aportar en cuanto a lo económico, o sea, no iba a pagar todo ese papeleo que salió bastante caro, les voy a ir después contando, ni tampoco voy a ir en ningún tipo de oficina, ni voy a estar pidiendo de alibra de mi trabajo para yo estar yendo de oficina en oficina y nada de eso. O sea, tú vas a hacerlo todo, lo único que yo voy a hacer es que si en dado caso, en cualquier momento, se necesita que yo firme, como mi esposo que era, pues yo lo hago. De ahí, más nada. Yo le dije, no hay problema, yo voy a hacerlo todo sola. Yo imagino que él hizo eso más que nada para desanimarme, como para que yo dijera, ok, es muy difícil para mí, no lo voy a hacer, pero no sé, no se le dio el plan. La cuestión no importa, eso ya es tema pasado. Yo inicié entonces todo el trámite, y la idea inicial fue que yo iba a traerme a mi niño más pequeño, que en ese entonces, pues, era Manny. Él tenía cuatro años, tenía tres, iba a cumplir cuatro en el momento en que yo inicio todo el papeleo, y Carlos tenía nueve, iba a cumplir diez, cuando yo comienzo, pues, a hacer todo el trámite. Me iba a traer a Manny, básicamente, porque el papá de Carlos, que vive en España, la idea era que él se lo iba a llevar a España, y habíamos decidido hacerlo de esa manera, porque ambos pensamos que, como él estaba estudiando en español en República Dominicana, iba a ser quizás muy complicado para él estudiar también en alemán, entonces, pensamos por alguna razón, en ese instante, en ese inicio, pues, que iba a ser mejor para él si él seguía sus estudios en español en España, y lo acordamos de esa manera. Yo voy a hablar en otro video sobre la relación que llevan, tanto mis hijos como yo, con mi ex, y ellos con su papá, por ejemplo, cómo es esa relación. Yo creo que yo nunca he hablado de eso tampoco. Voy a ver en qué momento yo, uy, y saco como que, y les explico un poco, porque solamente les conté en el momento de la separación, cuando me separé, pues, y no les conté más nada. En eso de la separación, hasta el día de hoy, pues, ha llovido muchísimo y ha pasado muchísimas cosas, y básicamente la relación es buena, para, ¿no?, para que sepan. Pero nada, voy a hablar de eso en un video aparte, si ustedes quieren. Todas las vicisitudes cortas, altas, bajas y subidas, no importa. La cuestión, entonces, es que acordamos nosotros eso, en ese momento. De hecho, incluso, ellos tenían una, o sea, él, porque él está casado, papá de Carlos, entonces, habíamos acordado que, como él iba a irse a vivir con ellos, el primer año, por lo menos, para empezar, para que el niño se fuera adaptando un poquito más a lo que era Europa y esas cosas. Ellos incluso cambiaron, ellos tenían una casa que era más pequeña, e incluso se metieron en una, pues, hipoteca para una casa más grande, para que él tuviera su cuarto y todas sus cuestiones, y todo eso. ¿Qué pasa? Resulta que yo hago todo el papeleo, entonces, inicial para Manny, y empezamos a hacer lo que era el papeleo para Carlos para que se fuera entonces a España y Manny viniera entonces aquí a Alemania. Era la idea. Eso tardó más o menos unos tres meses. De dos a tres meses, más o menos, me tardó el papeleo que le hicimos a Manny. Los primeros papeles que me pidieron para Manny fue una patria potestad, porque yo tenía una custodia compartida. Tras el divorcio, yo tenía una custodia compartida. Pero ¿qué pasa? Que para atraer niños aquí a Alemania, el padre o la madre, que sea que los traiga, el Estado te pide o la embajada te pide que la persona que está aquí en Alemania tenga la tutela completa del niño que tú vayas a traer. Ellos dicen que eso es porque una vez el niño estando aquí, la otra parte, o sea, el padre o la madre que no está aquí en Alemania, ellos no pueden estarle preguntando constantemente que si tiene permiso para esto, que si tiene permiso para la otra. Entonces ellos para ahorrarse más que nada papeleo y problemas con un menor aquí en Alemania, lo que hacen es que le piden por obligación una tutela completa emitida por el Tribunal de Menores, en este caso pues en República Dominicana, para el niño que vayas a traer. Ese documento se tiene que hacer vía un abogado. Yo tuve la inmensa suerte de que mi ex suegra, la mamá pues del papá de Manny, es abogada y ella ha sido toda la vida una persona espectacular conmigo, una persona chulísima, o sea, yo solamente tengo muchísimas cosas buenas, ella sigue mis videos. ¿Qué decir sobre ella? Entonces ella, de hecho ella fue la que me hizo mi divorcio luego, pero en fin, eso es otro tema. La cuestión es que ella, yo la llamo y le digo y le explico la situación, mira yo necesito, me están pidiendo aquí en la embajada para avisar al niño, una tutela, una, una, la patria potestad completa del niño. Entonces ella me dice, bueno, eso no es ningún problema en realidad, el problema va a ser el papá, ¿no? O sea, el hijo de ella. Porque yo le comenté sobre el caso que él tiene que firmarme un poder, un documento y tiene que ir, o sea, él tenía que asistir al tribunal renunciando completamente a todos los derechos sobre el niño, etcétera, 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 y él no quería. Él decía que no, que él no iba a hacer eso y bla, bla, bla. Yo les comenté que él era muy, 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 muy apegado a él, bueno, siempre lo ha sido. Y en esa época, pues entonces, él, no, él decía no, 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 no. Siempre, toda la vida también él fue muy, muy, pues, en ese año que yo estuve aquí y que el niño, pues, se quedó allá en República Dominicana, él fue responsable 100% de él, económicamente y en todos los sentidos. O sea, él lo visitaba todos los fines de semana, a pesar de que él vive en otra ciudad, no en la ciudad donde yo estaba y tenía que viajar 3, 4 horas, más o menos gente de diferencia, a verle al niño todos los fines de semana y como quiera lo hacía. La cuestión es que, muy responsable con él, pagaba todos sus gastos por completo y todo eso, entonces, nada, él decía que no, que no, que no, que no. Y eso fue un problemita, tardamos más o menos como un mes en convencerlo. Nada, yo desesperada, yo creo que eso le pasa a muchísimas mujeres porque me escriben muchísima gente con el mismo problema. El papá del niño no es que era de la patria potestad. Ay, 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 yo también pasé por eso. Yo sé lo que eso se siente, lo que se sufre. Yo estaba, mis amores, que el baño me quedaba corto. Yo tenía unos nervios porque aparte de todo eso, yo tenía un vuelo comprado ya. Porque ustedes saben, o sea, el que va a viajar y va a hacer un proceso de esa magnitud, planea todo con mucho tiempo, con muchos meses de anticipación. Y pues yo tenía prácticamente el tiempo encima. Yo había comprado mi ticket en un momento que estaba en especial y lo había comprado y estaba, pues, ya yo tenía fecha. O sea, nada podía salir mal, pero todo estaba saliendo mal. Faltaban básicamente cuatro meses para mi viaje. Y no se había iniciado el papeleo de la patria potestad, ni tampoco se había iniciado el papeleo de Carlos, ni tampoco se había iniciado, aunque él no venía para donde a mí, pero yo quería que todo saliera a la misma vez. O sea, que todo saliera, pues, junto. Yo no quería traerme uno y dejar a otro. No, yo quería que todo saliera junto. Bien. La cuestión entonces era que, nada, ella habló con él, le explicó, le dijo que era lo mejor para él, que el niño necesitaba estar con su mamá, que aunque él fuera muy buen padre de todas maneras, y, bueno, lo convenció. Tuve la inmensa suerte de que ella lo convenció. Y me hizo el papeleo, me hizo el papeleo. Ese papeleo me salió a mí, ese documento solamente es por 10 mil pesos. No sé cuántos en dólares, en euros, se los voy a dejar por algún sitio. Eso fue lo que yo pagué por ese papel. Luego, entonces, me pidieron una acta de nacimiento legalizada. Ustedes ya saben, por ejemplo, acta de nacimiento legalizada y firmada por la Cancillería. Esa también me costó un par de miles de nuevo. En fin. Cuando ya yo tenía básicamente todo casi, 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 pues, completado, el proceso de la patria potestad tarda de un mes y medio a dos meses en los tribunales allá en República Dominicana. Bueno, pues me salió el papel. Resulta que ya faltaban dos meses para el viaje y sucedió un problema. La papá de Carlos me llama y me dice que el proceso, o sea, el inicio del proceso, pero se iba a tardar aproximadamente, le habían dicho, unos de 5 a 6 meses en el proceso completo de verificación de no sé qué cosa, de patatín, bueno, sin fin de cosas. Y yo le dije que no. Le dije, no, 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 no. Mira, nosotros habíamos acordado perfectamente que los niños tenían que irse al mismo tiempo, que cuando yo esté en República Dominicana, porque yo me voy por dos meses, porque el proceso, o sea, yo inicié el proceso desde aquí a Alemania, pero al llegar a la República Dominicana, el proceso dura solo en la embajada de 6 a 8 semanas, o sea, de mes y medio a dos meses. O sea, después que ya yo deposité los documentos con los niños y todo ya, entonces tenía que llegar, que todo estuviera listo, depositar los documentos y sentarme a esperar entonces los dos meses, porque no podía ir, venir, volver, ir, o sea, ¿no? ¿Me entienden? Y todo tenía que funcionar. Eso fue un estrés total, fue una época terrible para mí. En fin, que cuando él me dice eso, faltaban por suerte dos meses todavía, y yo le dije, no, mira, vamos a hacer una cosa, yo me lo voy a traer para acá. Yo, que ya yo estoy haciendo el papeleo para Manny, me voy entonces también a traer a Carlos y vamos a hacerlo de esa manera. Y lo hizo, ok, no hay problema, o sea, lo que tú decidas, si tú quieres lo trago para acá y si tú quieres lo llevas tú, no hay problema con eso, ¿qué hacemos? Yo le dije, mira, tenemos un problema grave, porque el problema es que tú me tienes que dar una patria potestad para que el niño me lo puedan avisar, y tú estás en España, ¿y qué vamos a hacer? Nada, me dijo, no hay problema, te voy a pasar a la esposa mía, la esposa del papá de Carlos y yo nos llevamos también súper bien. No pasa a ella, porque ella sabía más de documentos, papeles y todas esas cuestiones. Me dice, arreglan ustedes, que yo firmo lo que haya que firmar. Me dice, ya, Minielsi, ¿qué hacemos? Yo le dije, óyeme, tenemos problemas graves, me voy a traer el niño yo mejor para acá, porque yo no puedo esperar que ese niño, por ejemplo, seis meses, dejarlo allá y traerme el otro, no quiero hacer eso, me lo voy a traer para acá, pero yo necesito toda esa documentación. Ella me dijo, ¿cómo hacemos? Yo le dije, óyeme, yo averigüé en internet, yo me puse a averiguar. En esa época no había videos como este, ni gente, por ejemplo, como yo, que te dijera y que te orientara un poquito. Como que nadie le metía la mano a nadie, eso hace 10 años, exactamente, que yo los traje. Entonces, yo averigüé en internet esas cuestiones y decían que para ser una patria potestad desde España o desde Europa, se podía ir con un poder notarial vía embajada para que entonces pudieran dar la autorización. O sea, él iba a hacer, como quien dice, la otorgación de la patria potestad vía embajada notarizado. Era más o menos algo así. Y yo le dije a ella, ¿tú puedes averiguar eso? Me dijo, claro, 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 yo voy enseguida mañana donde un notario y voy y averiguo cómo se puede hacer. Enseguida, el otro día me dice, Nelsi, averigüé, sale un poquito caro, pero no hay problema, nosotros vamos a resolverte eso. Fueron donde un notario allá en España, me hicieron toda la documentación y le mandaron entonces el documento a la abogada. Ella hizo el proceso en República Dominicana y yo tuve que pagar extra. No lo pagué yo. Todos los procesos del papeleo de Carlos, todo lo pagó su papá. Nada, se pagaron entonces los 10 mil pesos que se paga por proceso normal de la patria, como yo había pagado con money, pero además tuvimos que pagar extra por la celeridad, o sea, para que me lo hicieran rápido. Ustedes saben cómo es el libro de Dominicana. O sea, tú da un par de pesitos por abajo y las cosas salen más rápido. Nada, que yo, ese papel salió una semana antes de yo llegar. Yo estaba que es, yo decía, no, Dios mío, o sea, yo voy a coger el vuelo, pero es como confiando en Dios, que esto salga. Salió una semana antes, por suerte, por suerte. Salió entonces la patria potestad, que era el documento más difícil, con más proceso y más delicado que pedían. Salió. Entonces, nada, me fui con la esperanza, pues, en Dios. ¿Qué pasó? Que ya yo tenía el proceso de money, del acta de nacimiento y todo eso, listo. Porque ya yo lo tenía planeado desde antes. ¿Qué pasa? Que para el caso de Carlos, todavía a mí me faltaba el acta de nacimiento legalizada y toda esa cosa. Porque fue un proceso entonces más, porque eso siguió después. Y al estar yo y también su papá fuera de República Dominicana, pues, la cosa se complicó un poquito más. Nada, yo me fui con la buena de Dios. Llegué a República Dominicana y al otro día, ya yo lo tenía a todo lado con mi hermana. En esa época, mi hermana todavía vivía en República Dominicana. Hoy en día ella ya vive en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que cuando llego a República Dominicana, yo le digo a mi hermana, mira, ya tú sabes, tenemos problemas con el acta de nacimiento de Carlos. Ese acta de nacimiento tiene, eso tardaba más o menos una, de una a dos semanas, decían. Eso es el proceso normal. Para yo ir a la, a donde él estaba declarado, que me dieran entonces, el documento salía en unos dos, tres días, me parece que era. Un acta de nacimiento inextensa. Y además también entonces, para luego legalizarla, eso lo mandaban a la capital. Bueno, un sin fin, un drama, te saben. En estos países de uno latino, que todos lo ponen así, como que para un día. Y yo necesitaba ese papel de un día. Entonces ella me dijo a mí, oye, me vamos a hacer unas cosas. Yo hablo con un señor que consigue papeles. Este es de la gente, un buscón le llaman a eso. Yo tengo un buscón amigo mío, qué desconfianza, me dice la hermana mía. Ese te saca, él se va a la oficina, y te saca el documento en dos horas, y tú te tienes entonces que ir para la capital, con él, porque yo soy de Santiago. O sea, no es la capital de República Dominicana. Es la segunda ciudad en importancia. Nada. Entonces me dice ella, y te tienes que ir entonces con él en el carro, para la capital, y ese mismo día, y entonces para ir a sellarla, y ponerle entonces el sello de la cancillería, y todo eso. Pero tú sabes que eso te va a costar a ti el dinero. O sea, ellos te van a cobrar, o sea, esa persona te hace todo ese trámite, porque eso son personas que, o son amigos de lo que trabajan ahí adentro, o trabajan en eso. O sea, ellos le dan su pesito al de la oficina, le dice, mira, toma esto. O sea, lo que ellos tienen ya acordado, porque son personas que viven de eso, lo hacen todos los días. Entonces, en vez de atender a una persona que esté en una fila, te hacen el papel tuyo rápido. Así es como funciona. Sí. Para el que se vaya a sorprender en otros países, quizás que eso no se use, pues en el Policía Dominicana eso funciona así. El que no dé su dinero por abajo, se puede sentar a esperar, que el proceso le tarde, no sé ni cuánto. ¿Qué pasa? Yo le llamo a mi hermana, no hay problema, llámalo, yo resuelvo. El señor me dice, yo llegué hoy, y al otro día el señor me llama por teléfono y me dice, óyeme, tengo chance para pasado mañana para hacer eso contigo, pero necesitas venir hoy a mi casa y darme el dinero alante, la mitad del dinero alante, para yo estar seguro, porque yo no puedo dejar un día de trabajo, salir, hacer algo extra, extraordinario, normalmente él no hace eso así tan, tan rápido y con una sola persona que era conmigo, que iba a hacer eso, sino que él toma cinco o seis clientes y le dice, bueno, en una semana te resuelvo eso, ¿no? Entonces le hace todo el proceso a todas, a diez personas, por ejemplo, juntas, hace un viaje por las diez personas y hace todo eso, pero las personas tienen más o menos un tiempo. Yo no tenía tiempo, yo tenía que hacerlo rápido, rápido, rápido para poder ir a la embajada a depositar la solicitud del visado. Y me dice el señor, mira, vamos mañana, entonces, no, tienes que venir a mi casa mañana y traerme la mitad del dinero, y una copia de tu cédula para yo estar seguro. Yo le dije que estaba bien. ¿Y qué pasa? Mi hermana se queda en la casa, se queda en la casa con los niños, se estaba, pues, recuerde que ella estaba, pues, cuidándolo a los niños, a Carlos y a Manny, y se queda en la casa con los niños, yo le digo, bueno, yo voy a ir entonces sola a ella a depositarle ese dinero, o sea, la mitad del dinero, yo no me acuerdo cuánto eran ahora mismo, pero eran un par de miles, pero no me acuerdo cuánto eran ya. Y me dice, ya a mí no anda, vete tú, pero me dice mi hermana, me dice mi hermana, ¿me acuerdo de eso? Mira, y a mí todavía yo me río, porque fue como un tipo Indiana Jones, fue una aventura total, todo ese proceso. Me dice mi hermana, Nelsi, no te vayas así, ni sola, yo te voy a mandar con un taxista amigo mío de confianza. Y yo me quedo así como pensando, ¿cómo qué? ¿Por qué? Y le digo, ok, no hay problema. Y llama un taxista amigo de ella, que era el taxista de confianza de ella, que ella llamaba para todo, incluso si ella tenía que hacer, porque mi hermana trabajaba en una clínica, como asistente de un cirujano plástico, se lo he dicho yo también en otros videos, y si habían depósitos de dinero incluso que hacer y todo, que eran cosas de confianza, ella incluso lo mandaba a él, o sea, era una persona de su total confianza. Y entonces me dice, llame, yo te voy a mandar con ese taxista, porque donde ese señor vive, es en un barrio malo, malo, malo. Lo primero que me dice el taxista, o sea, yo estaba vestida normal, o sea, yo tenía mis anillos y mis cuestiones, normal, ¿no? Y lo primero que me dijo fue, oye, me desmóntate, ve y quítate todo eso, ponte otra ropa, tú te vas a poner un jean, uno tenisito, un polechicito, te vas a poner normal, que no te vean así como que tú viajas, me dijo lo primero, ponte normal. Y yo, bueno, voy, lo hago, lo que él me dice, y me dice, óyeme lo que vamos a hacer, vamos a ir a un sitio que es muy peligroso, ni siquiera el carro llega, porque yo conozco a ese señor, ni siquiera el carro llega ya, yo tengo que ir contigo, y es en una lomita, y entonces tenemos que subir a donde es, y entonces el señor te va a estar esperando, yo sé donde él vive. Tú no vas a ir con cartera, ni vas a ir con nada, llévate el dinero, y póntelo en algún sitio, yo me lo puse allá adentro, llévatelo así, que yo tengo que ir contigo para allá arriba, yo tengo mi pistola, ay Dios mío señores, en ese momento, yo, miren, yo les aseguro a ustedes que yo estaba, ese fue el proceso más difícil de mi vida, pues yo tenía que hacerlo, en ese momento a mí me dio mucho miedo, en verdad que sí, cuando él me dijo eso, yo dije, ¿para dónde me van a llevar? Y él me dijo a mí, hay que hacerlo así, porque tú no sabes cuándo que uno va, tú no sabes cuándo que uno va. Cuando nos fuimos, ¿para dónde era? Había, dejamos el carro abajo, y tuvimos que subir por una, era una subidita, y todas las calles por ahí, eran de tierra, o sea, yo recuerdo que todo era de tierra, ni siquiera había asfalto por ahí, y eran callejóncitos, así eran callejóncitos, callejóncitos, y, 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 sí, nos metimos por un callejóncito, así, y el taxista iba adelante, y me tenía así, agarrada de la mano, pues yo, papá, yo podía subir, y él, y yo detrás, y me decía, Nelsi, quédate todo el tiempo atrás, que yo voy para adelante, cualquier cosa, que cualquier gente que nos salga al camino, ya, yo sé lo que tengo que hacer, nos fuimos, señores, yo estaba así, yo tenía miedo total, llegamos a la casa del don, y él no estaba esperando, pa' polvo, no había luz, no había luz, había vela por tu aparte, llegamos, y entonces, cuando le tocó, ya él estaba esperando, y, estaba a todo oscuro, entonces, había una vela, y, y eso, entonces, el señor me dijo a mí, mira, esto que el otro, dame el documento que te pedí, o sea, yo tenía que llevarle una, un documento, un acta de nacimiento vieja, cualquiera que fuera, para él tener dos datos del libro, y todas las cuestiones exactas, para él saber qué era lo que iba a buscar rápido, yo le llevé entonces, la una de estas de nacimiento vieja, que yo tenía, y eso, le doy el documento, y le doy la mitad del dinero, él lo contó, delante del taxista, para que luego no me dijera, que yo no le había dado nada, me firmó un recibo, del dinero que ya yo le había entregado, me dice, no hay problema, mañana, a las seis de la mañana, estoy donde, que conoce a mi hermana, porque ella le había dicho otros documentos, a ella, me dice, estoy donde tu hermana, abajo, esperándote, no hay problema, no fuimos, mis amores, bajamos esa bajadita, mire, yo bajé esa bajadita, ya ustedes saben, como un chile, más suta que un gato, por suerte, no pasó nada, no pasó nada extraño, no pasó nada extraordinario, nadie salió, nadie, nada, eso hace 10 años, yo no sé si hoy en día, como está la situación en República Dominicana, si yo me metiera a un sitio así, con una cantidad de dinero X, o quizás a visitar a una persona, que los que están por el sitio, saben que él recibe dinero, yo no sé qué pasaría, pero en esa época, ya estaba peligrosa la cosa, y había que hacer un operativo policial, casi, para llegar ahí, imagínense ustedes, hoy en día, y ustedes dirán, ¿y por qué no fue a tu casa, a recoger el dinero? Simple, porque ese día, que yo necesitaba, o sea, que yo tenía que entregarle el dinero a él, él estaba, él no estaba en la ciudad, él iba a llegar en ese momento, a su casa, y era lejos, un poquito lejos, de donde mi hermana, él no podía ir allá, a buscar el dinero, y le interesada era yo, o yo le llevaba el dinero a él, a su casa, para poder hacer eso, entonces, y él estar seguro, y entonces, quedar en acuerdo conmigo, o yo me esperaba, más o menos una semana, me dijo, que era que él tenía tiempo, para acoger para donde mi hermana, y le interesada era yo, repito, entonces, si yo estoy, si es la que el que tiene, se busca el agua, nada, hice eso, eso resultó, gracias a Dios, fuimos entonces, al otro día en la mañana, yo me iba a ir con el taxista, y el señor, para la capital, a las 6 de la mañana, ya el taxista estaba ahí, el señor también estaba ahí, nos fuimos, para la capital, y resultó rapidísimo, rapidísimo, eso fue, a las 8 de la mañana, ya estábamos en la capital, en frente de la oficina, él me dijo a mí, espérate ahí en el carro, yo vengo ahora, en el frente de la oficina, él fue, sacó el documento, volvió, me dijo, ahora vamos para la cancillería, eso fue una cosa, como flash, ahora vamos para la cancillería, la cancillería, él entró, y no sé, 15 minutos, 15 minutos tardó, entró, 15 minutos, salió documento, ahí ya yo lo tenía todo, entonces ahí mismo, en el carro, entonces, yo tenía que hacer otras cosas, en la capital, él también iba a hacer otras cosas, después, me entregó los documentos, y entonces, yo le entregué la otra parte del dinero, que yo todavía le tenía que dar, y perfecto, así fue como yo hice, rapidísimo, rapidísimo, todo el papeleo, a mí me salió eso, pero que así, claro, me costó mucho más dinero, de lo debido, pero, no hubo problema con eso, nada, pasaron entonces, dos días, yo entonces, tenía ya cita, porque ese era otro problema, yo había hecho una cita previa, desde aquí a Alemania, antes de ir, para un día específico, era tres días después, cuatro, tres, cuatro días, después de yo llegar, entonces, yo tenía que tener ese papel obligado, obligado, era en esa fecha, porque las citas en la embajada, no se cancelan, ustedes saben, nada, me fui para mi cita, gracias a Dios, aún con todas las maniobras del mundo, perfecto, deposité los documentos, no me hicieron casi ninguna pregunta, que cuando, me dijeron, ok, no hay problema, en unas seis semanas, nos ponemos de acuerdo, en contacto con usted, y eso fue todo, en cuanto al papelillo, no hubo muchas cosas que, ahí entonces, nada, yo entonces, me fui para Santiago, en la primera cita, yo estuve con los niños, o sea, había que llevar a los niños, no le hicieron ningún tipo de pregunta, en esa época, yo no sé hoy en día, cómo eso se hace, pero, en ese entonces, no le hicieron ninguna sola pregunta, a los niños, para nada, simplemente a mí, en la casilla, o sea, en la ventanilla, yo tenía todo, completo, perfecto, entonces, nada, después de eso, entonces, yo iba a durar dos meses, al mes de yo estar allá, entonces, llegó, mi esposo, el que era mi esposo, en ese entonces, y nos fuimos para Puerto Plata, nos fuimos para un hotel, nos quedamos allá todo un mes, nos quedamos un mes completo, en el hotel, él, yo, y los dos niños, por supuesto, hasta esperar que salieran los papeles, y todo eso, entonces, más o menos, como a unas, sí, a las seis semanas, más o menos, ya teníamos dos semanas en el hotel, y me llaman a Puerto Plata, o sea, me llevaron a mi móvil, en esa época, me llamaron a mi móvil, y me dijeron que ya todos los papeles estaban listos, que yo podía pasar a buscar la, pues los pasaportes pisados, muy fácil, fácil al final, porque todo el proceso previo, ujo, yo me fui entonces para la capital, Solán, de Puerto Plata, cogí un Caribe Tours, o sea, una guagua de transporte, pues, común, me fui entonces de Puerto Plata, a la capital, ese fue el viaje más largo de mi vida, yo nunca había hecho eso, solamente lo hice en esa ocasión, por eso de los papeles, y Jesús Santísimo, eso es demasiado lejos, de Puerto Plata directamente hasta Santo Domingo, a la embajada, recogí mis papeles, me devolví entonces también en la misma guagua, otra vez, a Santo Domingo, Puerto Plata, creo que eran cuatro, cuatro, casi cinco horas, no me acuerdo, era mucho, y así, eso fue todo, eso fue todo, ahora bien, terminamos entonces ya las vacaciones en el hotel, y ya no vamos a regresar a Alemania, ¿qué pasó? El último para concluir, cuando estamos en el aeropuerto, mis amores, que ya yo tengo mi papel, mi pasaporte de los niños pisado, todo muy bien, tengo mi pasaporte, ah, porque todos esos documentos, que yo saqué, había también que llevarlo, a la traductora, a una traductora, aceptada por, por la embajada, a traducir todos esos documentos, del español al alemán, certificado, eso era lo otro, que yo tenía que hacer, cuando me diera, cuando yo saqué el acta de nacimiento, con el señor aquel, que él se fue, yo tuve que hacer otra cosa, pues yo me fui a donde la traductora, para que me tradujera todo eso, ok, todos esos papeles estaban, pues, traducidos, cuando yo llevé, todos esos documentos, a la embajada, luego ellos te devuelven, esos documentos de nuevo, cuando tú vas a buscar el pasaporte, pero, por alguna razón, ellos, de la patria potestad, que me dieron, no me entregaron el original, sino que yo me entregaron, el original, en alemán, y el original, en español, se quedaron con él, yo no sé, si eso era un proceso normal, o me lo hicieron solamente a mí, yo tampoco le di mucha importancia, estaban grapados los dos, la copia en español, y el original en alemán, yo no sé si eso ellos lo hacían así, o qué fue lo que pasó, la cuestión es que cuando estábamos en pleno aeropuerto, y ya nos vamos, entonces yo presento todos los documentos, y presento entonces el pasaporte del niño, entonces me dicen enseguida, en ese momento, que tengo que pasar para un cuarto, y yo me quedo así como, ¿y por qué? en realidad eso se lo hacen a muchos dominicanos, no sé por qué, se lo hacen a muchos, yo no diría que a muchos, yo creo que a todos los dominicanos, porque yo he estado, después que yo vivo aquí, yo he solamente ido a República Dominicana dos veces, esa vez de los papeles, que tuve que hacer todo ese proceso, y la otra vez que fui de vacaciones con Maya, solamente, la vez que fui de vacaciones con Maya, no, no me pasó eso, no me metieron para ningún cuarto, no me preguntaron nada, pero la vez de los niños, sí, entonces me metieron a un cuarto, y me dijeron que, me revisaron todos los documentos de los niños, me dijeron que eso era un proceso normal, que yo tenía que revisar eso muy bien, porque, cuando se va a sacar menores del país, bla, bla, y que se va a hablar, porque el que era mi marido, le preguntó, que por qué razón yo tenía que ir a un cuarto, y él se puso, ya ustedes saben, muy muy furioso, por lo general a los alemanes no les gusta eso, en fin, que cuando entramos al cuarto, ella chequea todos los documentos, chequea el pasaporte, bien, chequea la, las otras cosas que yo tenía, y me pregunta por el papel de la patria potestad, no, me pregunta que si yo tengo permiso del padre, para sacar los niños, y yo le digo que tengo un papel de patria potestad, me dice que, ok, que dónde, y cuando yo lo saco para enseñárselo, solamente, como les digo, está, el, el documento en alemán, el documento en español, era una copia, y ni siquiera, era una copia completa, esas eran unas hojas, que eran largas, y hicieron unas copias en hojas pequeñas, en hojas normales, estándar, y solamente estaba parte del documento, y ustedes saben que al final de los documentos, es que es donde están los sellos siempre, y las firmas, pues esa parte no estaba, y cuando yo se lo paso a ella, que ella lo ve, me dice, pero aquí hay un problema, este documento no es válido, porque este documento, primero es una copia, y segundo, la parte de la copia, ni siquiera tiene la parte de la firma, los sellos, ni nada de eso, tú no puedes sacar los niños del país, así, ay mis amores, a mí me dio de todo, yo me puse, yo dije, no puede ser posible, que después de tanto gasto, de tanto problema, de tanto hacer y deshacer, y etcétera, 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 otro problema más, justamente a la hora de, pues ya de salir, yo me, yo, ahí en ese momento, ya yo dije, ya no puedo más, ya no puedo más, de verdad que sí, o sea, ya es mucho, o sea, ¿qué culpa tengo yo? le expliqué yo a ella, de que en la oficina, o en la embajada, cuando yo deposité ese documento original, me devolvieran eso, o sea, yo no sé, por qué razón, ni mucho menos, y se supone, que si yo tengo el visado de los niños, le digo yo a ella, es porque yo tengo la patria potestad, porque no le van a dar un visado a un niño, por, sin eso, y ella me dijo, no, que eso no tiene nada que ver, que en muchas ocasiones, los niños lo pueden visar, incluso por cualquier razón, sin ese documento, pero que sin ese documento, o un papel firmado por el padre, no lo puedo sacar, nada, yo le pregunté, que qué podía hacer entonces, en ese momento, me dijo que nada, que tenía que posponer el viaje, que tenía que dejarlo para un par de días después, pero eso yo no lo podía hacer, primero perdía los tickets, porque yo lo había comprado sin seguridad, porque yo estaba muy segura que yo me iba, yo tenía el pasaporte en la mano, y además, aparte de eso, tenía que volver a comprar todos los tickets, o sea, lo de los dos niños y el mío, y no se quieran ustedes imaginar, cómo se puso esa, mi ex esposo, cómo se puso ese hombre, Dios mío, eso fue grave, eso se puso mal, bueno, quien esté casada con un alemán, sabe a lo que yo me refiero, imagínense ustedes, si es una situación normal, que ellos explotan por cualquier cosa, imagínense todo en un caso así, nada, en eso me llama, una persona aparte, me dice, ven acá, yo te puedo resolver eso, y yo le digo, ajá, ¿qué puedo yo hacer? me dice, oye, vamos a hacer una cosa, aquí hay una oficina, donde nosotros resolvemos ese tipo de problema, para las personas que tienen ese problema como tú, porque ha pasado muchas veces, no sé por qué en la embajada, muchas veces, le quitan ese documento, se queda con el original, lo que nosotros hacemos aquí, que tenemos aquí una oficina, te vamos a hacer, o sea, yo tenía que hacer como que una declaración, escrita por mi mamá, jurada, ellos la sellaban, un notario que ellos tenían ahí, por lo que ella me dijo, como asegurando que eso, que yo había dicho, era tal cual, y que ese documento original, se había quedado en la embajada, o sea, que en cualquier caso, de que sucediera algo, y que el padre de los niños, en efecto, pues reclamara, que yo me había llevado a los niños, lo que fuera, ellos tuvieran, por ejemplo, ese documento, de que yo había, algo así, y que me costaba, tres mil pesos por niño, eran seis mil pesos, no sé cuántos en euros, se los dejo por aquí, oh my god, ya ustedes saben, nada, hubo que hacerlo así, hubo que hacerlo así, se pagó entonces, esa cantidad de dinero, me dieron ese documento, me lo sellaron, y nos dejaron pasar entonces, yo no sé en realidad, si eso era una trata de ellos, en el aeropuerto, para sacar más dinero, la cuestión es que de todas maneras, yo tenía que hacerlo, no me iban a dejar salir, o en efecto, fue un error de la embajada, el no dármelo, el documento original, yo no sé, la cuestión fue, que eso fue lo que me pasó a mí, por si acaso, a alguien le sucede algo similar, o le ha pasado, a mí me pasó eso, eso fue lo que yo tuve que pasar, hacer y vivir, para poder cumplir, con todo ese papeleo, antes de concluir con el video, mis amores, decirles que hay muchas personas, que me preguntan, qué cosas yo tengo que hacer, para traer a mi hijo, a mi mamá, o sea, a familiares directos, que son, familiares directos, para el estado alemán, son los hijos, los padres, y el cónyuge, todo lo demás, no son familiares directos, o sea, los hermanos, los tíos, los primos, no, sino los familiares, creo que los hermanos, todavía lo siguen contemplando, no estoy muy segura, pero lo que yo estoy 100% segura, son los hijos, los padres, y el cónyuge, en fin, nada, te piden básicamente, en ese entonces, y hoy en día, siguen pidiendo lo mismo, te piden una, que tú tengas una vivienda, a tu nombre, o sea, no que la compres, sino rentada, no importa, o sea, que tengas una vivienda, a tu nombre, o sea, con un contrato de la casa, donde tú vayas a llevar, mira, esta es la casa donde yo vivo, que tú vives ahí, y que no, y que esa casa, tiene un espacio suficiente, para albergarte a ti, y a las personas, que tú vas a traer, o que viven contigo, y hoy tiene un estándar, de más o menos, tantos metros, para tantas personas, o sea, es un estándar, si la casa es muy pequeñita, para la cantidad de personas, que van a vivir en ella, te rechazan la solicitud, por ejemplo, también tienes que tener, el segundo requisito, aparte de tener al alojamiento, donde llevar a la persona, que tengas un trabajo estable, seguro, un contrato de trabajo, por lo general, que sea indeterminado, o sea, un best free, ay, pero como se llama, en español, espérate, sí, que sea un contrato, pues, fijo, que no sea temporal, y que ese contrato de trabajo, además, o sea, que recibas un sueldo, que te permita, vivir tú, y también mantener a la persona, que vas a atraer, de nuevo, eso tiene un estándar, eso tiene un estándar, que va a depender, del número de personas, que vivan en esa casa, puede ser un sueldo combinado, puede ser un sueldo, que tenga yo sola, o puede ser un sueldo, que tengamos yo, y la pareja, o dependiendo de la persona, que vayas a traer, esos son los requisitos, los dos requisitos básicos, más que nada, esas son las dos cosas, que primero te piden, si tú esas dos cosas, no la tienes, puedes como que ir olvidando, después de, si tú tienes esas dos cosas, prácticamente, más de la mitad del camino, ya está hecha, prácticamente, te van a dar entonces, el visado de tu familiar cercano, incluso, si tú no tienes un visado, un visado definitivo, o como le llaman, bueno una residencia, si tienes un visado temporal, de uno, dos años, tres años, lo que sea, incluso con ese tipo de visado, puedes traer a tu familiar, porque en esa época, yo tenía apenas un año aquí, y yo tenía un visado para dos años, o sea, temporal primero de dos años, y en esa época incluso, a mí me dieron el visado de los niños, yo sola, yo fui sola a la embajada, como les dije, y me dieron el visado de los niños, sin ningún problema, aún así, ahora bien, a ellos le dieron un visado, igualito, que al mío, le dieron un visado inicial de un año, o sea, a mí me faltaba un año, para cumplirse ese visado, le dieron a ellos también un visado de un año, y cuando yo fui a renovar mi visado, a los dos años, le renovaron el visado a ellos también, y lo hacen de la misma cantidad de tiempo, que te vayan, por ejemplo, a dar a ti, o sea, es lo que ellos siempre hacen, pero no es necesario que tú tengas residencia, ni tú seas alemán, que me preguntan mucho eso, no, eso no es necesario, lo que yo más le interesa es eso, quién va a pagar por esa persona, y dónde va a vivir esa persona, básicamente, es lo único que yo le importa, eso, eso mis amores, esa fue mi experiencia, yo pasé mucho trabajo en esa época, entonces no se lo pueden imaginar, yo se lo estoy resumiendo, pero, ay, 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 así fue más o menos como yo lo hice, como yo lo logré dar a mis hijos aquí, ya luego, entonces, estando aquí en Alemania, tú tienes que hacer otro proceso, tienes que ir al ayuntamiento, de donde tú vivas, para depositar ese pasaporte que te dan, con ese visado inicial que te dan, porque te dan un visado de tres meses para salir, solamente, y si no sales en esos tres meses, esa visada se cae, entonces, llegas aquí, con ese visado de entrada, básicamente, entonces, aquí es donde te ponen el tiempo definitivo, ya sea un año, dos años, o lo que fuera, de tiempo de visado temporal inicial, porque siempre es un visado temporal en un inicio, o sea, a nadie le dan una residencia permanente, desde el inicio, de ninguna manera, o sea, siempre es un visado temporal, y, nada, así fue como, todas las travesías, que yo tuve que pasar, si me quieren preguntar en los comentarios, mis amores, cosas X, extra, o, casos más individuales, o, contarme sus historias, de cosas que a ustedes le pasaron, o cosas que ustedes tuvieron que pasar, para traer a cualquiera de sus familiares, a sus países, donde ustedes estén, porque esto no tiene que ver, solamente con Alemania, España, Italia, Suiza, Estados Unidos, sino con todas las personas, que vivan fuera de su país de origen, que tengan que traer a un familiar, pasan muchísimo trabajo, con los papeles, el papeleo, y estas cuestiones, o sea, eso, eso, para yo también, entrarme de sus historias, y aprender unos con otros, de las cosas que no van sucediendo, para que, quizás a otros no le pasen, o quizás a otros, que si le esté pasando, sepa que no es el único, eso, mis amores, yo por el momento me despido, esperando que el video de hoy, les haya gustado, y hasta la próxima, y hasta la próxima. Gracias.